Lo primero es que recordemos que se trata de un asunto de corresponsabilidad ciudadana, que juntos tengamos la posibilidad de renunciar a este tipo de celebraciones, que en vez de celebraciones son, si se quieren, homenajes tristes a la delincuencia, espacios que lo que hacen es perjudicar a la ciudadanía, perjudicar a nuestros animales. Los animales de compañía de Medellín sufren muchísimo durante esta noche de la Alborada y los demás días de diciembre, donde de manera irresponsable es quemada pólvora en Medellín, generando ruido, generando, por supuesto, desazón e incomodidad para la ciudadanía, insisto, afectando a las personas, a los niños, a los bebés y a los animales de compañía de Medellín. De la mano de la Policía se van a estar haciendo una serie de acompañamientos, intervenciones y demás para controlar y, por supuesto, interponer comparendos a quienes estén quemando pólvora en vía pública en Medellín. Igualmente, también en sectores privados, recuerden que el Código Nacional de Policía y Convivencia prohíbe la quema de pólvora desde apartamentos, desde sectores comerciales, desde bodegas y demás, e incluso faculta a la policía a ingresar a aquellos lugares desde donde esté quemando pólvora. Es un asunto que, por supuesto, se está evaluando y se utilizará allí, sea el caso. Y también, por supuesto, el tema del ofrecimiento de recompensa, que ya se ha hecho precisamente en dos años anteriores para aquellas personas que en Medellín entreguen información, que conduzca la incautación de este material pirotécnico en la ciudad.